...que pudieron haberlo ganado, pero también se podían haber quedado con las manos vacías. Sí, sí, fue un partido bastante parejo con situaciones, un partido bastante de vuelta. Es una lástima que faltando pocos minutos para el final del empate, pero me parece que igual fue bueno lo que hicimos y nos tenemos que ir conformes con este primer partido que creo que hicimos las cosas bastante bien. Más allá del ánimo que ahora está por el piso porque se los empataron faltando poco, pero, digo, este punto quizás al final del campeonato valga mucho, ¿no? Porque hoy es cierto que está en segundo, podrían haber terminado primero, pero después por ahí vale mucho, ¿no? Sí, aparte es largo, la verdad que hay un montón de partidos. Bueno, es el comienzo, sabíamos que veníamos a una cancha difícil y con un rival complicado que iba a querer pasarnos por arriba en su debut, en su cancha, con su gente. Así que, como te digo, es una lástima que nos hayan empatado faltando poco, pero me parece que el equipo en todo momento quiso atacar y faltó poco para ganarlo, así que nos tenemos que ir con la conciencia tranquila de verdad a todos. Muchas gracias. A ver, no. Mariano Mesera.